Bienvenidos a la Plataforma de Formación en Línea Carlos Omedoixi. Primero que nada es necesario indicar que, si eres un usuario nuevo, todas las secciones de los módulos te aparecerán con un candado. Esto quiere decir que necesitas ir desbloqueando cada sección en el orden que sea dispuesto. Al comienzo de cada módulo se encuentran tanto el temario como la bibliografía que el expositor ha compartido como complemento de las sesiones en vídeo. Cada lección, regularmente, se compone de un breve texto que acompaña la sesión en línea. Cada lección, por lo regular, tiene una pequeña prueba con alrededor de 5 reactivos que se corresponde con los temas tratados en los vídeos. Es importante señalar que para superar cada prueba es necesario contestar con un 80% de respuestas correctas. De lo contrario, la plataforma te impedirá seguir con la próxima lección. El fin de la plataforma es reforzar los conocimientos y habilidades, así que puedes intentar las veces que sean necesarias hasta alcanzar el 80% de aciertos o regresar y retomar cualquier lección con el fin de repasar algún tema. Al terminar el módulo, se encuentra un formulario final. Es necesario llenar por completo el formulario final y dar clic en enviar antes de dar continuar. Si no, de otra forma, no registraremos que has concluido el módulo en nuestras bases de datos. Ahora bien, en ocasiones, introducimos o actualizamos nuevos materiales o subsecciones. Esto genera que alguna sección superada se muestre con candado nuevamente, como es en este caso. Lo único que se debe hacer para quitar el candado es dirigirse a la sección desbloqueada inmediatamente anterior. Y de esta manera se desbloquea la sección en cuestión. Nuevamente, le recordamos que las constancias se entregan cuando hayan completado el 100% del módulo. Con respecto a los módulos que se encuentran transmitiéndose o retransmitiéndose semanalmente, las actividades se subirán en el lapso de una semana máximo después de la emisión o retransmisión. Cualquier duda o ayuda requerida pueden escribir a servicios.escolares.escuelaformacionpolitica.com Cualquier duda o ayuda requerida a servicios.escolares.escolares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.colares.c